Música Atención porque Fernando Alonso se está acercando a Luis Hamilton en la última curva Le está dañando a segundo por vuelta Atención porque Fernando Alonso le mete el morro Le está metiendo el morro y lo supera en la última curva Atención, va a ser el ganador del gran premio Pienso que todos somos favoritos y va a ser una carrera bastante dura De todas formas vamos a intentar dar lo máximo para hacernos con el gran premio Para ahí hay que dirigir equipo Renault y Samuel Carvalho Música Música Música